La mujer cuando es celosa es muy poco inteligente porque siempre ve las cosas que anda diciendo la gente cada cual debe salar lo que vea con su vista y así muchas veces evita tener que romper su hogar se ha podido conocer que el celo es un egoísmo que a veces lleva al abismo al hombre o a la mujer Yo no quiero celito conmigo Yo no quiero celito conmigo Yo no quiero celito conmigo Déjame guardarte el oído Yo no quiero celito conmigo Si yo no me meto contigo Yo no quiero celito conmigo Yo lo que hago es compartir con mis amigos Yo no quiero celito conmigo Ir el domingo a la trova con mi amigo Yo no quiero celito conmigo Mujer porque son esos celos conmigo Yo no quiero celito conmigo Déjame guardarte el oído Yo no quiero celito conmigo Déjame guardarte el oído Yo no quiero celito conmigo Yo no quiero celito conmigo ¡Gracias! Yo no quiero ser listo conmigo Déjame guardarte lo pido Yo no quiero ser listo conmigo Si yo no me meto conmigo Yo no quiero ser listo conmigo Lo que hago es compartir con mis amigos Yo no quiero ser listo conmigo Tírala todo el domingo conmigo Yo no quiero ser listo conmigo Mujer, me voy a poner mi blanca guayabera Yo no quiero ser listo conmigo Y voy a formar una fiesta hasta afuera Yo no quiero ser listo conmigo Hoy ya voy a coger tocando la guitarra con la cartera Yo no quiero ser listo conmigo Me voy a ir para ahí por donde quiera Yo no quiero ser listo conmigo Porque son esos celos conmigo Yo no quiero ser listo conmigo Yo no quiero ser listo conmigo